Seguramente el que escribió esta canción me conocía Un poñal que me contó cosas de mí El sentimiento con quien la escribió me duele Justamente dice cuánto Dios cumplir Busqué la posibilidad de que se motivara Para que te quedara, tal vez para ti fue muy poco Ese amor que muy loco, como yo te brindaba Y el fuego y la humedad que tú me dabas Era falso aunque gustaba tu problema, que no me amabas Era dorado de tus pies a tus cabellos Era dorado solo de tu piel me encantó Con tu lamento que no tengas sentimiento Porque me lavo conquistar tu amor completo Enamorado, sigo aún de haber sufrido Enamorado y por amor sigo esperando Y soy cordal, estoy sin ti, si no te miro Porque tal vez entre más duermas yo te amo Yo no sé la posibilidad de que se motivara Y no sé la posibilidad de que se motivara Y no sé, la posibilidad de que se motivara Para ti fue muy poco, ese amor que muy loco, como yo te brindaba Y el fuego y la humedad, me daba, era falso que yo estaba No prometí que no me amasabas, enamorado de tus pies a tus cabellos Enamorado solo de tu piel me encuentro, con un lamento que no tengas en mi viento Porque en el lado conquistar tu amor me empezó Enamorado, sigo aún de haber sufrido, enamorado por amor, sigo esperando Insoportable estoy sin ti, si no te miro, porque tal vez no entre más creer Más yo te amo Sin ti, si no te amo Gracias.